Y la economía en Centroamérica no se recupera producto de la COVID-19 en todos los países que ha golpeado fuertemente las actividades laborales en las maquilas, el comercio y el campo, dejando temporalmente en el desempleo a miles de obreros. Según Pedro Ortega, dirigente sindical de la Central Sandinista de Trabajadores, José Benito Escobar, las medidas de cuarentena implementadas por los gobiernos de El Salvador y Honduras, en donde la pandemia ha atacado con mayor impacto, sigue dejando con la opción de no obtener ingresos económicos a la fuerza laboral que desempeña en esos espacios cerrados o en donde hay un mayor número de aglomeraciones, aunque indica que Nicaragua no es la excepción pese a no haber aplicado esta medida de confinamiento. En el sector de zonas francas permanecen suspendidos temporalmente alrededor de 10 mil trabajadores de las industrias de textil y confección, esto debido al temor de contagio y la baja demanda internacional que experimenta el sector. Los países, tanto Honduras como El Salvador, han atacado fuertemente y los trabajadores han pasado en cuarentena, y ahorita en Honduras también se ha intensificado, lo que ha hecho que muchos trabajadores han perdido puestos de trabajo, otros tienen, igual que en Nicaragua, en suspensión temporal, y consideramos que esto ha sido, para los trabajadores en Centroamérica, una gran pérdida de empleo y también que va a generar en la economía, donde probablemente se va a perder en exportaciones aproximadamente un 20% de las exportaciones del sector textil, que anduvieron por casi 1.850 millones de dólares. Además de la zona franca, ¿qué otros puestos laborales en Centroamérica se ha llevado la COVID-19, donde podemos decirte que por la pandemia no pueden operar? Sí, bueno, hay sectores también que han sido perjudicados, vamos a ver en Costa Rica, se está afectando el sector agrícola, especialmente la piña, la recolección, donde también trabajadores migrantes han visto afectados. Aquí en Nicaragua también hay otros sectores porque se ha visto afectados, como el comercio, también ha habido cierre de muchos pequeños negocios, y eso ha traído consigo que el desempleo se está agudizando aquí en Nicaragua, ante la falta de compradores, y también porque no está circulando en estos momentos por parte de los trabajadores mucha demanda, como consecuencia que ahora los trabajadores tienen que estar gastando más en lo que es alcohol, mascarilla, y que eso también ha venido a implementarse.